Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes en esto que es C7 Transparencia. El tema de esta mañana es Derecho a Saber para que se quede con nosotros los próximos minutos y por supuesto que ya están a su disposición las líneas telefónicas para cualquier duda o comentario, el 3030-5307. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Mayra, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan y los que nos ven a través de C7. El día de hoy, Mayra, como bien comentas, el tema es el derecho a saber. Esta parte de que tenemos todos los ciudadanos este derecho de poder conocer la información pública que tienen todas nuestras autoridades. En este espacio hemos hablado y les hemos comentado sobre la transparencia, la obligación de las autoridades a mantener siempre informados a toda la sociedad, a exponer la información pública que tienen. Sin embargo, ahora nos vamos al derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder conocer y acceder a esta información que manejan. No nada más desde la parte de obligación por parte de las autoridades, sino que además de que podemos nosotros tener un manejo más proactivo de este derecho. Sí, que tenemos que saber de ese derecho que tenemos los ciudadanos y que esa información que está a nuestro alcance, en que la podemos utilizar, también es lo que debemos saber y es lo que tratamos en estos espacios de C7 de transparencia, pues decirle a nuestro auditorio. Así es. Vamos a información, ¿te parece, Cintia, sobre la importancia precisamente de la información pública? Durante los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, afirmó que la información pública de oficio, accesible, legible, oportuna, veraz, exportable y coherente, permite fortalecer el derecho de acceso a la información. Con miras a la creación de una normatividad de carácter general, es necesario reforzar justo la información de oficio que deberán publicar los entes públicos, no solo aumentando el número, sino ofreciendo la calidad. Al participar en el panel Obligaciones de Transparencia, Su Evaluación y Transparencia Proactiva, Gómez Gallardo dijo que el objetivo de la transparencia proactiva es que el ciudadano no solicite información, sino que consulte la que se generó y esta sea útil, veraz y oportuna. El panel fue moderado por el comisionado del IFAI, Oscar Guerrafort, quien aseguró que uno de los retos a considerar en la ley general es ofrecer a los ciudadanos información de oficio útil y de calidad. Sostuvo que la propuesta de ley presentada a las cámaras de senadores y de diputados aumenta de 11 a 49 las obligaciones genéricas de transparencia y prevé el control de la ciudadanía para que esté en posibilidad de demandar la falta de información en los portales de los sujetos obligados. En la mesa también estuvieron Juan Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, Alejandra Ríos, profesora e investigadora del CIDE, Jorge Carvajal Hernández, coordinador del capítulo DF del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, y José Luis Santamaría Sañartu, consejero para la Transparencia de Chile. Eso fue parte de lo que se vivió en esta Semana Nacional de la Transparencia, que nos comente, Cintia, ustedes fueron, los consejeros, participaron en paneles, ¿cómo fue su participación? No, la participación por parte del Instituto de Transparencia fue acudir a escuchar prácticamente lo que viene en el marco regulatorio en materia de transparencia, de protección de datos personales y de derecho de acceso a la información. Y en ese sentido, bueno, lo que pudimos observar es el nuevo, las nuevas reglas que van a regir y a regular a todo el país a partir del próximo año en materia de estos temas que te acabo de comentar. Es decir, ahora todos los estados del país vamos a estar sujetos a una ley general en materia de transparencia y de protección de datos personales y de archivos, sobre las cuales las leyes de los estados tendrán que desarrollar prácticamente las normas generales que establezcan estas leyes. Y en este sentido, bueno, te comento que al menos aquí en el estado de Jalisco van a ser pocas las modificaciones que vamos a tener, toda vez que nuestra ley en el estado en materia de transparencia contempla muchas de las cuestiones que se vienen a manera general en todo el país y donde quizás sí vamos a tener que trabajar un poco más toda la administración pública, todo el sector público, es en el tema de datos personales. Estaremos esperando la emisión de esta ley general de protección de datos personales, sin embargo, bueno, yo puedo adelantarles que se va a establecer completamente un marco regulatorio diferente al que actualmente existe. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener una transformación en las instituciones públicas en el manejo y tratamiento de estos datos. Sin duda en este tipo de foros, de encuentros, uno con la participación de varios estados, uno se da cuenta cuál es el avance de donde uno está parado. ¿Cómo viste a Jalisco en comparación a otras entidades con lo que tuviste la oportunidad de platicar? Bueno, Jalisco prácticamente es uno de los estados con mayor avance. Insisto, nuestra normatividad aquí en el estado contempla muchas de las cuestiones que se reformaron hace algunos meses en la Constitución. Y, insisto, de estas reformas que vienen, prácticamente el estado de Jalisco va a tener que sufrir solo algunos cambios y más bien van a ser precisiones. Existe esta parte de coordinación a nivel nacional que vamos a tener que tener todos los órganos garantes sobre los cuales creo que es donde va a haber quizás un cambio de lo que ahorita sucede. Porque actualmente, bueno, cada institución, cada estado maneja sus reglas, cada estado contempla tiempos distintos en que el ciudadano puede obtener la información, requisitos diferentes de las autoridades, de la información que tienen que tener publicada. Y a partir del próximo año, aproximadamente en febrero, todos tenemos que estar sujetos a reglas generales en los cuales no puede exceder de tantos días, de determinados días para acceder a la información. Es decir, si un ciudadano el día de hoy quiere acceder a información pública en el estado de Jalisco, va a tener las mismas reglas que tenga en Aguascalientes, en Michoacán, en el estado de México. Esta es la intención, que el ejercicio de este derecho que tenemos todos los ciudadanos a conocer y a acceder a la información que tienen nuestras autoridades, sean las mismas reglas en todo el país. Bien, antes de irnos a la pausa, queremos platicar de otro tema, de un concurso especial que en estos momentos hay para los niños y niñas, sobre cuentos, para que también se involucren en estos temas de la transparencia, Cintia. Así es, les comparto, hace poco, más de un mes, el Instituto de Transparencia llevó a cabo una convocatoria para todos los niños del estado de Jalisco, entre cuarto, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria, para que participen en la elaboración de un cuento. Este concurso está por concluir el día de mañana, bueno, mañana se cierra la convocatoria, en el cual se estableció, se llevó a cabo una estrategia de invitar a todas las escuelas del estado. En este caso, cualquier alumno de cualquier escuela en el estado podía participar. Y te comparto que al día de hoy llevamos aproximadamente 400 participantes ya, 400 cuentos registrados en el instituto y tienen hasta el día de mañana para que registren su cuento, aquellos que quieran participar. En el número de escuelas llevamos 90 escuelas participando. Esto, en comparación con el año pasado, bueno, te quiero comentar un dato importantísimo. Va en un incremento mayor al 60% del año pasado. Bien, pues ahí tiene la invitación. Seguramente algunos niños ya tienen estos trabajos, pero nos han dado cuenta que mañana es la fecha límite para entregarnos, para que los papás recuerden a los pequeños. Es momento de irnos a la pausa. Comuníquese con nosotros al 3030-5307. Ya regresamos con más. C7 Transparencia C7 Transparencia C7 Transparencia Ya tenemos invitados, Cintia. Así es, Mayra, me da muchísimo gusto recibir a la maestra Gabriela Bernal. Ella es académica del ITESO y es presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Bienvenida, Graciela. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña, y le doy la bienvenida a Gilberto Tinajero, viene por parte del Consejo Económico Social del Estado de Jalisco. Él está encargado de toda la parte de transparencia en esta institución, en este consejo. Bienvenido, Gilberto. Gracias, muy amable. Un placer estar con ustedes. Antes que nada, que nuestros televidentes y radioescuchas sepan a qué se dedican tanto CESJAL como esta Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Iniciamos con usted, Graciela, ¿le parece? Con mucho gusto. Bueno, pues buenos días a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Para mí es un honor estar en este espacio para compartirles algo del trabajo que realizamos como Asociación Mexicana del Derecho a la Información Capítulo Jalisco. Esta es una organización de la sociedad civil que nace en la Ciudad de México en 1999. Y a partir de esa fecha, esta asociación ha venido ampliando sus frentes de trabajo en diferentes estados de la República. El capítulo Jalisco de Amedi tiene ya seis años de trabajo permanente, sistemático, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara fundamentalmente. Y tenemos como propósito, pues, defender y promover los derechos a la información y a la libertad de expresión en el país. Hemos pugnado por que los medios de comunicación sean medios plurales, abiertos, con una programación de calidad. Hemos promovido también que las condiciones del trabajo de los periodistas sean condiciones dignas, porque han estado muy golpeados como gremio en todo el territorio nacional. Promovemos también el derecho de acceso a la información pública gubernamental, el derecho a la información, en fin, todos estos derechos comprendidos en lo que ahora se denomina como derecho a la comunicación. Y, pues, ahorita que yo estoy frente a cámaras, pues, a los que nos están escuchando y nos están viendo, pues, también hay que decir que los que estamos del otro lado también tenemos derechos y se le conoce como el derecho de las audiencias. Entonces, pues, muchas gracias y, pues, aquí estamos, a sus órdenes. Gracias. CESJAL, ¿qué es el CESJAL? Gracias. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad es un organismo ciudadano, en el sentido somos pares y somos autónomos, junto con el ITEI, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral. Es un organismo ciudadano consultivo que se dedica a hacer recomendaciones y opiniones en materia de políticas públicas para las autoridades del Estado de Jalisco y las autoridades municipales. Es un organismo conformado por 21 instituciones del sector social, del sector académico-asistencial y del sector empresarial. Tenemos consejeros como representantes del ITESO, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Benemérita, Universidad de Guadalajara, de la CTM, de Coparmes, etcétera, etcétera. Todos estos forman un consejo, un pleno, que se dedica a estudiar temas, a deliberar, a tener este ejercicio de discusión, pero en un nivel profesional y a través de estudios técnicos, recomendarle. Al Congreso del Estado, al Gobernador, al Poder Judicial, mejora tu política pública, mejora tu marco regulatorio en tal o cual tema. Por ley, está creado por ley, estas autoridades tienen que contestarle al CESJAL si aceptan y en qué sentido o no lo aceptan las recomendaciones. Sobre todo, mencionamos que es un organismo de diálogo, que tiende puentes, que logra acuerdos y que genera consensos en este tipo de materias. Y transparencia no ha sido un tema exento. De hecho, la configuración del CESJAL, que es a través de comisiones, tiene una comisión de transparencia y participación ciudadana. A lo largo de su historia, el CESJAL ha realizado aportaciones cuando se han llevado estos procesos de rediseño institucional, de reformar las leyes. El CESJAL ha hecho presencia organizando foros, se organizó un foro internacional, un foro estatal, y a través de sus investigadores y sus consejeros, hacer llegar la voz al Congreso para opinar en qué sentido pueden reformarse los temas de transparencia. Sí, prácticamente, Mayra y a nuestros invitados, la intención de que ellos estén aquí, bueno, es precisamente por las instituciones que representan, ¿no? Y en el caso de la maestra Graciela, si nos pudiera compartir el derecho a saber o el derecho de acceder a la información pública en poder de nuestras autoridades, ¿qué representa para AMED? Mira, creo que este conjunto de derechos vinculados con un concepto más grande que es la comunicación, es un tema, digamos, todavía joven en el país. De hecho, este derecho se instala, sí, tanto en lo jurídico como en lo político, en lo social, en lo académico, en el marco de la reforma política de José López Portillo, en 1977. Cuando por primera vez adquiere rango constitucional, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Es esa adición, creo yo, la que va a instalar un largo debate, un proceso que fue de 25 años, ¿sí? Para que en México tuviéramos una ley, sí, que realmente nos garantizara, sí, las reglas, nos estableciera las reglas del juego para que nosotros como ciudadanos, amas de casa, trabajadores, empleados, estudiantes, realmente pudieran acceder a la información promovida, ejercida, producida por cualquier entidad pública. En ese sentido, para MEDI, el avance, digamos, que este tema ha tenido en materia normativa, por un lado, y práctica, por el otro, es resultado del trabajo de sus fundadores durante aquellos años, en los ochentas, a principios de los ochentas. Varios de los fundadores de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información fueron promotores, impulsores, por que este derecho, sí, estuviera reglamentado. ¿Por qué? Porque hubo muchos casos que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No teníamos la ley, solamente teníamos el derecho reconocido en el sexto constitucional, y en ese proceso fue cuando se fue adquiriendo claridad, sí, de que era un derecho de todos los mexicanos, era un derecho social, porque inició como un derecho para los partidos políticos. Entonces, para MEDI representó la esperanza de que en este país es posible que la sociedad civil incida, sí, que los académicos con sus trabajos incidan tanto en la difusión y divulgación del conocimiento de estos derechos, como en la promoción de aprender a ejercer nuestros derechos, porque una cosa es la letra y otra cosa es la práctica. Entonces, creo que estamos ya en condiciones para seguir impulsando que nos atrevamos a solicitar información, que consultemos los portales de transparencia de las entidades de los tres niveles de gobierno, que no nos den miedo, sí, a preguntar, que sepamos que tenemos derecho a preguntar y a obtener la información, y también a difundirla, a promoverla, a divulgarla, a hacerla pública, ¿sí? Entonces, creo que es un significado político, social, ciudadano muy relevante, aunque pues todavía falta mucho por trabajar, ¿no? Creo que la apuesta tendría que ser porque desarrollemos una cultura de la información, una cultura de acceso a la información, pero, pues son procesos lentos, pero hay que seguir todos los días trabajando en estos temas, y qué bueno que existe este espacio de transparencia en este canal de televisión, que es de todos, es un canal público, para precisamente dar a conocer, ¿sí? Estos derechos que no basta con conocerlos, hay que ejercerlos. Y que ahorita platicamos de esta parte, desde estas organizaciones, cómo están impulsando la cultura de la transparencia entre los ciudadanos. Antes vamos a la siguiente información del IFAI sobre propuestas de leyes secundarias en materia de transparencia. En los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia, Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, dijo que cualquier paso atrás respecto a las propuestas de leyes secundarias en transparencia, entregadas por el IFAI a las cámaras de senadores y diputados, debe ser rechazado con la mayor energía posible, por parte de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, y de todas y todos los que tienen un compromiso sincero con el acceso a la información. Al participar en el panel relación del nuevo IFAI con los órganos garantes de transparencia en las entidades federativas, Merino señaló que las propuestas del IFAI son el mínimo aceptable que debe contener la legislación secundaria en transparencia. Este tipo de iniciativas son las que confirman un liderazgo real, no un liderazgo formal otorgado en razón de la ley o en razón de los nombramientos emitidos y recibidos, sino en función de la actuación personal de quienes encabezan las instituciones públicas. La comisionada presidenta del IFAI, Jimena Puente, moderadora del panel, comentó que los documentos entregados a las dos cámaras del Congreso de la Unión son resultado del trabajo conjunto del instituto, con organismos garantes de las entidades, organizaciones de la sociedad civil, y que los mismos deben constituirse en un piso mínimo para que de ahí se pueda partir en la elaboración de los primeros proyectos de leyes generales. En el panel participaron Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, Rolando de la C, representante del Instituto Nacional de Administración Pública, y Gregorio Castillo Porras, secretario técnico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. C7 Transparencia C7 Transparencia Gracias, que continúe con nosotros en C7 Transparencia. Esta mañana platicando con Graciela Bernal Loaiza, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco, y también del CESJAL, nos acompaña Gilberto Tinajero Díaz, Cintia. Sí, Gilberto, si nos compartes tu opinión respecto al derecho al saber. Claro, quiero reiterar este antecedente muy importante que nos presenta la maestra Graciela, que en efecto surge en México, en México constitucionalmente, en 1977, como parte de la reforma político-electoral. Sin embargo, y lamentablemente, se queda adscrito y se queda entendido más como un derecho político. Incluso, de manera lamentable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 85 lo afirma como tal. En sus resoluciones e interpretaciones genera una tesis, sin duda, dada la presión de organismos, ciudadanos, de acceder a información, y ablegando este fundamento constitucional, la Suprema Corte dice, no, no es un derecho social, es un derecho político, por lo tanto, se circunscribe a los institutos políticos. Y así queda. En 1996, Ernesto Cedillo Ponce de León emite nuevamente una consulta a la Suprema Corte y reconociendo ahora sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contexto internacional, los acuerdos, convenios suscritos por México ante el Pacto Internacional en Derechos Políticos y Civiles, la Declaración de los Derechos Humanos, le otorga el derecho social. Y entonces ya se fija una nueva condición jurídica. Pero estamos hablando 20 años después. Es favorable y algo interesante que se resalta en esta tesis, precisamente empieza, los magistrados empiezan a resolver que este derecho de acceso a la información se consagra como un derecho a saber, un derecho a conocer la verdad, donde el ciudadano debe tener elementos para poder juzgar el comportamiento de sus gobernantes y de su gobierno. Lo hace obteniendo la información que obra en el poder público y con base en esto poder juzgar y tomar decisiones. Entonces, me parece que este momento jurídico, jurisdiccional, abre el gran parte de aguas que se antarán las bases para la instauración de leyes estatales y de la ley federal. Recordemos que Jalisco, bueno, es estado vanguardia, es un estado que fija la primera ley estatal y que inclusive le gana a la federación. En el otro tema de las transiciones democráticas, se habla de transiciones federalistas, bueno, Jalisco tiene este nivel de vanguardia. Entonces, el derecho a la verdad, el derecho al conocimiento de lo que se está haciendo, tiene aquí sus orígenes. Y finalmente, ese derecho, ¿para qué le sirve al ciudadano? El ciudadano que nos está escuchando ahorita en cualquier lugar del Estado, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esto? Pues, en primera instancia, ¿qué se está haciendo con mi contribución? Todos somos contribuyentes a la hacienda pública. Aportamos impuestos, contribuciones, derechos. ¿Y qué se hace con ese dinero? Las decisiones que se toman, ¿en qué me benefician? O inclusive, ¿en qué me perjudican? Me parece que este es un primer elemento donde el ciudadano puede acceder a la información. Sí, es tan importante que con este derecho lo que tiene que suceder con las instituciones públicas es que abran prácticamente las ventanas o las puertas de la información que ellos tienen. Ya no estamos en tiempo y en época de que la información esté guardada en el cajón. Actualmente, cada una de las decisiones que toman las autoridades tiene que estar a la vista y disposición de cualquier ciudadano. Y está la otra parte, que también esos ciudadanos agarren esa información que está dando la autoridad y que está a la disposición. ¿Ustedes cómo consideran esta parte? ¿Qué tanto los ciudadanos se están interesando en estos temas, en saber, en utilizar las herramientas? A mí me parece que ha habido un proceso de desarrollo importante en materia de acceso a la información pública, tanto en consultas electrónicas, en materia de transparencia. Ya estamos esperando cada año las evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil. En materia de transparencia de los municipios, ya nos enteramos quienes mantienen los primeros lugares o quienes aparecen reprobados. Desgraciadamente, la ley no sanciona el tema de la transparencia de las entidades de gobierno. Yo creo que si sancionara con más energía esta obligación tendría que estar mejor cumplida, digamos. Creo que los periodistas han sabido y han aprendido a hacer las preguntas pertinentes para obtener la información que buscan para ampliar el trabajo de información que realizan y ofrecerlo a sus lectores. También la academia. Creo que cada vez más profesores, investigadores, estudiantes, universitarios y de otros niveles escolares se han acercado a las entidades de gobierno a través del ejercicio de este derecho. Los trabajadores, los empresarios, hasta todo el territorio que tiene que ver con salud pública pues mucha gente también tiene que solicitar información propia, expedientes, tienen derecho a revisarlos, a conocerlos. Aunque hemos avanzado en esa cultura creo que también falta que los servidores públicos avancen en esa cultura. La explicación de por qué nos tardamos tantos años en tener una ley federal y luego la proliferación de las leyes locales pues yo creo que tiene que ver también con que pues a las autoridades no les gusta que los escudriñen, no les gusta que les pregunten y más en una cultura de tantos años que tuvimos aquí en México en donde pues tuvimos una relación con nuestras autoridades de autoridad con subordinado es decir el que preguntaba pues no le iba muy bien y era una autoridad cerrada, monolítica, ¿no? Creo que las condiciones han cambiado sin embargo creo que así como la ciudadanía tenemos que aprender a trabajar porque lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo y de pronto las páginas de transparencia no son amigables inhiben mi derecho o sea en lugar de que sean rápidas, amigables, expeditas pues hay que pasar por unos laberintos medio complicados y la ley debería también de indicar de obligar ¿sí? a que estos mecanismos sean más eficientes pero también los servidores públicos necesitan desarrollar capacitarse asumir que hacen un servicio a su comunidad y ahí también se requiere voluntad voluntad política de las autoridades para avanzar en este terreno así como nosotros tenemos que hacer la contraparte en ese sentido somos corresponsables y hay que trabajar juntos creo yo La parte del CESJAL ¿cómo ha visto este tema? ¿hay avance de que los ciudadanos pregunten de que utilicen estas herramientas? Por supuesto sin duda bien lo decía la maestra en su primera intervención el tema de la cultura ciudadana de la cultura de transparencia pues es un requisito indispensable sabemos también que hay dificultades que no hay un conocimiento sumamente amplio y difundido quiero acotar también o quiero delimitar como este derecho a la información también se enmarca en un contexto democrático la democracia implica debate debate público debate de argumentos debate de razones de información debate no solamente entre los actores políticos debate del ciudadano hacia el gobierno y también debate entre las organizaciones civiles y bueno este derecho de atraerse información pues no lo permite hoy en día el régimen de transparencia no solamente la ley hay que señalarlo está el órgano garante el instituto de transparencia del estado de Jalisco está el instituto federal es decir podemos decir que hay un repertorio de recursos legales institucionales pero también civiles o de medios de comunicación hoy el ciudadano que quiere situar un tema en la agenda de gobierno en la agenda pública tiene muchos recursos para hacerlo en efecto esa relación histórica de la autoridad con su ciudadano ha sido compleja yo recuerdo cuando estudiante y empezaba a hacer mis primeras solicitudes de transparencia tenía que acceder el IFE tenemos que poner una copia del IFE y lo que te preguntan y tú para qué quieres esta información y ven tal día y regresa tal día hoy el sistema ha mejorado hay desafíos hay horizontes que conquistar por supuesto pero podemos tener certeza de que el marco jurídico e institucional es más amplio de lo que lo estamos usando lamentablemente muchos ciudadanos inclusive muchas instancias de gobierno no han podido dimensionar en su justo papel lo que el órgano garante lo que las leyes los lineamientos los portales bueno si hay insuficiencias o hay deficiencias están los recursos de revisión están las demandas morales o las demandas en los medios de comunicación me parece que ahí hay un área de oportunidad que todavía no hemos agotado como sociedad en general bien es momento de irnos con más información del IFE es relacionada con los congresos del país durante el panel construcción de un estado abierto en México en la semana nacional de transparencia 2014 representantes del senado de la república y de organizaciones de la sociedad civil plantearon que antes de las elecciones intermedias de 2015 todos los poderes legislativos del país deberán ser parlamentos abiertos como parte de los compromisos de la alianza para el parlamento abierto que suscribió al congreso de la unión la senadora areli gómez gonzález anunció además que en la elaboración de las leyes secundarias en transparencia se incluirán disposiciones expresas en materia de gobierno abierto desde el poder legislativo debemos buscar por un lado abrir de par en par nuestras puertas a la ciudadanía pero también estamos obligados a promover que en las leyes que aprobamos estos principios sean contemplados respetados y aplicados en su oportunidad el director ejecutivo de transparencia mexicana y representante de la sociedad civil en el secretariado técnico tripartita de la alianza para el gobierno abierto en méxico eduardo bojorquez lópez indicó que el parlamento abierto busca cerrar la brecha entre legisladores y ciudadanos hay un número creciente de mexicanos que no se siente representado por su legislador y ese sí es un riesgo de una de una enorme trascendencia no es una brecha cualquiera no es la indiferencia ante lo público que muchas veces se vive en el ejecutivo es que no nos sentimos representados y la esencia de la democracia representativa radica en ese punto el comisionado del IFAI Joel Salas Suárez quien fungió como moderador del panel celebró que el poder legislativo considere obligaciones específicas en materia de apertura gubernamental en las leyes secundarias por discutirse y aprobarse C7 Transparencia C7 Transparencia Seguimos en C7 Transparencia y nos enlazamos vía telefónica con Omar Cruz para que nos dé cuenta de las últimas actividades del ITEI Omar buenos días ¿cómo estás? Mayra ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio del C7 Transparencia con información de que el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tlaquepaque el pasado 24 de septiembre para realizar diversos proyectos que promuevan difundan y fomenten la cultura de la transparencia mediante talleres y cursos de capacitación para alumnos de educación básica academias municipales y centros de educación popular así como a servidores públicos y a la sociedad en general además el Ayuntamiento de Tlaquepaque entregó los premios que aportará para los concursos de Cine Cortos consecuencia transparencia en movimiento que se llevará próximamente a cabo y también para el de cuento infantil claro que lo cuento por otra parte la presidenta del Instituto de Transparencia Cintia Cantero Pacheco participó en las décimo octavas jornadas de derecho del ITESO en donde habló a los alumnos acerca del derecho a la protección de datos personales y cómo ejercer este derecho en el auditorio Pedro Arrupe del ITESO Cintia Cantero explicó que cada persona es propietaria de su información como domicilio teléfono preferencias religiosas ideológicas o sexuales y las autoridades que tengan bajo resguardo esta información deben garantizar su uso y manejo adecuado por otra parte en el marco del Día Internacional de Derecho a Saber el veintinueve de septiembre pasado se llevó a cabo el segundo foro municipal de la cultura de la transparencia en el municipio de Tonalá en el cual participaron titulares unidades de transparencia de diferentes municipios del estado así como el Instituto de Transparencia y por último te informo que en breve muy probablemente esta semana o a más tardar la próxima se firmará un convenio entre el gobierno del estado y el Instituto de Transparencia para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la información al garantizar que los ciento veinticinco municipios de Jalisco cuenten con infraestructura y equipo que les permita tener publicada la información fundamental además de poder garantizarle a los ciudadanos el acceso a estos medios digitales con el fin de que puedan ejercer su derecho a saber esta es la información Mayra bien gracias Omar que tengas buen día igualmente gracias pues sin duda buenas noticias no Cintia con esta de firmas de convenios donde se tiene un avance en este tema de la transparencia y que ustedes desde sus trincheras desde estas organizaciones que viene que van a aportar para estas herramientas para los ciudadanos a ver a mí me parece muy importante el trabajo que se ha venido realizando en la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información un frente de trabajo importante de la MEDI han sido también los temas vinculados con la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y lo conecto porque el derecho a saber es un derecho muy amplio es un derecho que está directamente vinculado con nuestros gobiernos los gobernantes pero también con los flujos de información que existen y que se vehiculan por diferentes medios entre ellos los medios de comunicación la televisión este canal como otros este es público hay otros que son comerciales la radio en AM en FM ahora las posibilidades que tenemos de establecer contacto con medios de comunicación a través de internet evidentemente la prensa escrita la prensa en línea también son empresas corporativos instituciones que por ley están obligados a ofrecernos información profesional contextualizada plural veraz oportuna en donde no distorsionen las cosas en donde haya profesionalismo etcétera entonces el derecho a saber si supone también contar con un sistema de medios de comunicación que promueve el diálogo el debate como decía muy bien Gilberto en donde tengamos diferentes opciones versiones puntos de vista sobre los temas que nos conciernen sobre los temas que nos afectan que nos implican como ciudadanos como mexicanos como parte de una nación porque aquí nacimos aquí crecimos aquí disfrutamos de la vida o la la padecemos depende pero es nuestra tierra territorio y en ese sentido el derecho a saber está supone pues nuestro derecho también a contar con calidad informativa no nada más la calidad de la información gubernamental de hecho el gobierno necesita a los medios de comunicación sean públicos o comerciales para establecer contacto con la sociedad con sus gobernados es muy común y estamos muy acostumbrados a que en todos los noticieros pues aparezcan notas de información que proviene de las autoridades independientemente del nivel ya sea el federal o el municipal y es como muy cotidiano pero lo que debemos de saber es que tenemos derecho a saber lo que están haciendo como decía bien Gilberto con nuestros recursos que son de todos los resultados que se están obteniendo de las apuestas de gobierno algunos resultados podrán ser favorables habrá otros que son verdaderamente deprimentes escandalosamente malos los resultados sobre la evaluación educativa por ejemplo a nivel nacional en fin hay muchos rubros en los cuales tenemos que avanzar y tenemos que estar informados informados porque si estamos informados podemos orientar mejor las decisiones que vamos a tomar en la vida cotidiana desde donde compro mis productos en el mercado en el super o en la tiendita de la esquina porque porque los precios cambian entonces si tengo información puedo tomar mejores decisiones cada tres años elegimos a nuestros gobernantes por ejemplo a los municipales o a los diputados del congreso entonces pues cuál fue su desempeño cómo trabajó porque parte del dinero que yo pago con mis impuestos le sirve para vivir para pagar sus cenas sus saliditas porque es recurso público entonces podemos tomar decisiones empoderarnos de alguna manera para ir definiendo también los rumbos políticos del país entonces los medios de comunicación son parte importantísima de esa relación que establecemos con la ciudadanía con todos y con nuestros gobernantes no nada más nuestro derecho de acceso a la información pública y en ese sentido a Medi le apuesta pues a promover el derecho a saber en su concepto amplio que comprende la relación medios de comunicación con gobierno gobierno con medios de comunicación gobierno con sociedad sociedad con medios de comunicación mis derechos como ciudadano frente al estado las obligaciones del estado frente a mis derechos el estado que regula a los medios de comunicación las condiciones de los trabajadores de los medios lo que hacen estos medios en el marco de la libertad de expresión si hay medios que no me gustan o propuestas que no me gustan no los veo pero si tuviera más opciones sería distinto lamentablemente tenemos pocas opciones todavía pero hay que empujar porque nuestro derecho a conocer a tener otros horizontes hay que cultivarlo y desde ahí podemos demandar y exigir más en tanto el consejo económico y social a que le apuesta seguirán en ese tenor de las recomendaciones y ya preparan algunas recomendaciones claro me gustaría situar que la contribución del CESJAL al derecho a la información es en dos grandes sentidos uno directo y uno indirecto empezaría con el indirecto si el derecho a saber el derecho a conocer la verdad implica tener la posibilidad de hacerse llegar a información pero de divulgarla y divulgarla con calidad en ese sentido el CESJAL con sus recomendaciones y sus estudios en materia presupuestaria en materia de seguridad del estado en materia de fiscalización del gasto público en materia de planeación del desarrollo en Jalisco que son temas de estudios y que se publican en nuestras páginas en nuestro portal electrónico estudios investigaciones de alta calidad pues estamos contribuyendo para que el ciudadano sepa y conozca resultados relevantes en diferentes temas del ámbito público en Jalisco entonces desde ahí contribuimos a divulgar información e información de calidad y aprobada desde el punto de vista ciudadano y colectivo por lo tanto democrático de manera directa en el último informe de actividades que presentó el señor Enrique Michel el presidente del consejo expuso un tema que inclusive quiero aprovechar este medio para exponerlo hemos asumido y reconocido que la academia tanto los cuerpos docentes investigadores como los estudiantes de posgrado pues llegan a ser resultados de investigación muy valiosos sus tesis de maestría sus tesis de posgrado las propias investigaciones de los cuerpos académicos consolidados quedarán en alguna publicación quedarán en las bibliotecas o en los repositorios virtuales hoy el CESJAL está trabajando para recibir esos resultados de investigación y convertirlos en recomendaciones de política pública o de marco jurídico que podemos hacerlo con todas las autoridades y gracias a un convenio de colaboración que tenemos juntos IT y CESJAL podemos llegar a ser juntas es decir si algún estudiante de maestría de doctorado dice yo estoy haciendo mi tesis sobre esta materia puertas abiertas en el CESJAL recibimos respetamos su autoría y que mayor trascendencia para un investigador o para un estudiante que tenga eco y resonancia su investigación esa es una línea directa que estamos por inaugurar en otros temas estamos frente al próximo proceso electoral el mismo señor Enrique Michel lo declaró estaremos observando y estaremos emitiendo también pronunciamientos en el procedimiento electoral bien pues se nos agotó el tiempo muchas gracias por habernos acompañado esta mañana muchas gracias gracias por la invitación gracias a todos ustedes gracias Cintia nos vamos gracias Mayra y nos vemos la próxima semana gracias por su atención C7 Transparencia C7 Transparencia